Yo no sé cómo se llama la próxima película de Roberto Ángel Salcedo, sé que vi el póster una vez más está Manolo Osuna y qué bueno, va a cobrar bastante bien, pero ni siquiera me interesé en ver el nombre de la película porque es una comedia, pero con Roberto Ángel Salcedo está pasando algo interesante, pero antes de aclarar que estoy de acuerdo cuando se plantea que Roberto Ángel Salcedo tiene un saldo positivo en el cine dominicano porque ha contribuido a la comercialización del mismo, es más, es su aporte más importante porque hoy día se está dando una emigración de los productores independientes para hacer cine dominicano en el extranjero porque les es más conveniente a nivel económico hacer una película y exportarla a exhibirla en la taquilla local esperando a que le vaya bien y eso está dejando el cine local deshabitado a nivel de producciones independientes en términos de volumen porque se siguen exhibiendo, pero no todas. Entonces sé que Roberto Ángel ha contribuido a la comercialización del cine, sé que ha contribuido a la industria por el tema de que él paga muy bien y qué bueno. Ahora dicho esto para que no se vea como un asunto de el típico resentimiento de quien critica lo que él hace, aquí se está dando un fenómeno que Roberto Ángel Salcedo no está calculando. El cine dominicano está evolucionando rápidamente y ya la gente no sólo está atento a comedias, eso no es cierto. La comedia en el cine dominicano ya no es la gran apuesta segura para tener éxito. El gusto del dominicano ha evolucionado. Yo no sé si por el hecho de que al estar cada vez en más interacción con Netflix la gente asimila que puede ver otras cosas, no lo sé. No sé si es simplemente el hecho de que ya la gente está percibiendo que estos productores quieren seguir apostando por lo seguro, no se quieren arriesgar, no quieren salir de su zona de confort, no lo sé. Ahora la realidad es que ya hacer una comedia no es garantía de éxito. Incluso si usted va al tema de la oferta de películas locales, se percata de que si bien es cierto hubo un auge y luego fue en retroceso, aún así el número de películas hoy en día no garantiza o más bien dificulta que la tuya sea hegemónica. Porque lo que ocurre cuando se estrenan varias películas al mismo tiempo es que se está dividiendo el pastel. Incluso recuerdo que había una especie de preacuerdo entre los grandes directores y productores locales para no sabotearse entre sí. Y cuando digo para no sabotearse entre sí me refiero a que ellos tenían una especie de pacto de caballeros. Si tú estrenabas tu película en agosto, yo estrenaba la mía en septiembre o acordaba contigo para estrenarla al final de la cuarta semana de ese mes para ganar un par de días. Pero no sé en qué quedó ese acuerdo. No sé si se respetó, aunque siendo dominicano y sabiendo uno cómo son las cosas, puede usted estar seguro de que alguien trató de pescar en Río Revuelto con ese acuerdo. Además, una cosa que voy a revelar, el paso de Robertico por el cine dominicano no fue un cuento de hadas. Lo que la gente no sabe es que por H o por Y el grupo Corripio le quedó debiendo un buen dinero a Robertico, que cuando él lo fue a cobrar, le saltaron con el tema de que él les debía a ellos. Yo no sé si eso es legítimo. Yo estoy dando la primicia de que la razón por la cual Roberto Ángel Salcedo salió de Palacio del Cine, que es una marca que se corresponde a la familia Corripio, es porque se dio un desacuerdo. Yo no sé quién tenía la razón en ese desacuerdo, pero cuando Roberto Ángel Salcedo fue a cobrar un dinero que se le debía por unas películas, la familia Corripio, o más bien Palacio del Cine, le dice, no, 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 es que no te debemos dinero. Porque aquí hay uno, unos, unas deudas acreditadas por el hecho del pago de publicidad por la exposición de tus películas. No sé si usted me está entendiendo. Asuma que Roberto Ángel entiende que el grupo Corripio le debe 20 millones, por citar una cifra. Y Manuel, o más bien, digamos, el representante de la familia, cuando él va a cobrar, le dice, yo no te debo. Tú tienes que pagarme toda la publicidad que se hizo en mis medios de tu proyecto cinematográfico. Y ahí, cuando se dio esa argumentación, pues vino la ruptura. Y esto representó, a su vez, que Roberto Ángel Salcedo renunciara a recibir, o más bien, a luchar. Esa es la palabra. A luchar, tener que recibir X cantidad de millones. Reitero, no sé quién tuvo la razón en eso, pero el problema vino por ahí. Eso lleva a Roberto Ángel Salcedo a tener que irse con Caribe en cinema, en donde él está tratando de recuperarse. Y quizás por eso es que él siga apostando a las comedias, para recuperar su dinero más fácil. Pero le digo a Roberto Ángel Salcedo que él, que tiene los recursos y tiene el know-how para operar en el cine dominicano, pienso que ya es hora de que él se arriesgue y experimente en otros litorales cinematográficos con otras propuestas. No necesariamente él tiene que ser el actor principal. Yo asumo que al final del día, Roberto Ángel Salcedo lo que quiere es ganar dinero. Y en tal sentido, de repente, en una película X, que no sea ya en el ámbito de la comedia, a él lo que le conviene es, básicamente, lo que le conviene es buscar un actor interesante al público, que jale gente, y aprovechar también lo que está pasando en el cine dominicano con uno de los más importantes productores de cine independiente, el señor Pablo Mustone, que por una serie de decisiones erráticas se está autosacando del mercado local. Y eso está dejando el campo abierto para que cualquier persona que tenga olfato de oportunidad, pues lo aproveche y se posicione. Esa persona pudiese ser el mismo Roberto Ángel Salcedo, que no tiene fama de ser mala paga, no tiene fama de ser un individuo que te haga un cubo, no tiene fama de ser un hombre que una vez te involucra en un proyecto, te saca lo que necesita y te deja en el aire. Y eso es bueno. Podemos criticar que siga haciendo comedias y comedias, pero ese es el aspecto positivo de un empresario cinematográfico que ha contribuido con la comercialización, con la capitalización del cine. Amén de que uno no vaya a ver ninguna de sus películas. Pero yo soy la minoría y esa minoría no la afecta. Ahora bien, Roberto Ángel Salcedo, la gran realidad, como te dije, es que ya la gente se está cansando, ya la gente se está jartando de las comedias. Tú deberías arriesgarte y ponerte adelante y sorprender a la gente con algo diferente. Te voy a dar una idea. Verifica, estudia cuál es el género cinematográfico en Netflix que en los últimos tres años ha sido más demandado en República Dominicana y haz una película en ese ámbito. Pero te doy más. Estudia cuál ha sido la película en Netflix más demandada en ese ámbito cinematográfico en República Dominicana y hazte algo que tenga referencias a esa película. Penso que si no quieres asumir muchos riesgos, ahí te he dado dos caminos a seguir para que corras los menores riesgos posibles ya saliendo de tu zona de confort, porque ha llegado la hora de que le aportes al cine dominicano algo más allá de una comedia y esto es una sugerencia bien seria.